No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Muevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo voy